Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero estar junto a ti Sentirte cerca mi vida Quiero hacerte sentir el hombre más feliz Aunque yo sea prohibida Si nací Mi trompete ocurrió Tierra romántica con base Tierra romántica con base No me importa si se enteran de nuestra relación No me importa si las horas pasan rápido o no Solo deseo tu cuerpo y tu alma para mí Y que en este momento que estamos aquí Ya no puedo fingir Que no necesito de ti Abrázame fuerte amor Hazme tuya corazón Quiero hacerte el amor Quiero estar junto a ti Sentirte cerca mi vida Quiero hacerte sentir el hombre más feliz Aunque yo sea prohibida Aunque yo sea prohibida Aunque yo sea prohibida